Ahí está, otro juego de supervivencia. La verdad no sé cómo estuve jugando un ratito y aprendí poquitas cosas. Lo pareces en medio de la nada. La sombra está medio pixeleada. Lo pareces que soy un zombie. A ver. Lo primero que aprendí es recolectar madera. Y es con esta roquita. Sí está rompiendo. Y así va a tardar un montón. ¿Cuánto tarda? Ahí está. Ahí está. Las casas creo que no se pueden lotear. No sé por qué no me deja entrar. Y así. Hasta tener más. Tengo lo suficiente. Ahora voy a cortar madera. Aquí empieza la hacha. Un hacha de piedra. Un hacha de piedra. Y quiero un pico. Listo. Y con esto. Aquí está. Necesito 20. Vamos a tener 20, tengo 21 Listo En lo mientras quiero explorar La música cambió No me lo alcanzo ¿Qué es esto? Creo que esto no se puede Mejor me voy Voy a seguir la carretera Tiene diferente sonido ¿Eso es una casa o qué es eso? Un lobo Lo siento, pero tengo que comer Aquí también se hace de noche Así que hay que Agarrar todo esto Vamos a recolectar materiales A ver No se ve nadie Un carro Nunca había visto un carro Porque no lo probé un rato Pero no vi carros Nomás corren ¿Se puede lootear? Estaba liado Si se puede Si se puede A ver Ya tengo carro Oh, radiation Radiación Adiós conejo ¿Conseguí comida? Ya tengo carro Aquí lo voy a hacer Aquí va a ser mi casa No pensé No pensé que se podía conducir El carro Pero Espera ¿Se puede apagar el motor? Siento que gasta Combustible Epa Necesito mucha madera Demasiada madera Los osos y los lobos Atacan Eso lo sé Porque El oso me ataca La otra vez Ya caete Necesito espacio Para esto Hola ¿Eres amigo? Está buggeado Me estaba atacando Listo Creo que hace ruido Y atraen A los animales Se me rompió Se me rompió Se está haciendo de noche No me gusta Algo viene Que peces Hay osos En todos lados Uy, uy Me espantó No pensé que podía llover aquí Desperto de una vez Pues aquí me gusta A ver cómo construyo Necesito piso primero Aquí está ¿Qué necesito? Primero esta cosa Que es la mesa de trabajo Si no, no creo que no puedo hacer nada más Déjalo, tiro, sí, ya Ok, te decía el otro lado Ahí está ¿Ya se construyó? Eh, pues saqué ¿Y esto para qué es? Oh, ya sé que es Creo que es para que recoja la lluvia Necesito un montón de madera Y piedra Y piedra Creo que es por lo que yo pienso que es Esto es 50 Si no, la regué El carronta Cerca del oso Está lloviendo Pero aquí no cae nada de lluvia Creo que es más para allá A ver A ver Me falta esa cosa Desde la mesa Desde la mesa ¿Dónde está? A ver si no Me cayó un rayo Esta no es Esta no es Esta no es Esta no es Un minuto Necesito más piedra. Sí, ahí está. Un ratito más. Otro rato más. Estaba viendo otra cosa, pero ya. Es que necesito otra hacha. Mi casa va a ser aquí, así que la quiero acá. No tan lejos ni tan cerca. Debería de poner más. Necesito comida. Tengo cuatro, pero están crudas. Estoy excavando con los árboles aquí. Se vende animales a lo lejos. A ver cuánta puedo conseguir más. Creo que tengo frío. Listo. ¿Puedo usarla? Sí, sí puedo. El agua ya no es un problema. Ahora. ¿Qué necesito? Son estas. Son esas. Y necesito un campfire. Uno de estos. Un montón de piedra. ¿Cómo subo? Por aquí. Ahí está. Un montón de piedra. Entonces acá no más materiales. Un montón de piedra. Un montón de piedra. Un montón de piedra. Una. Híjole, ya se fue. Se las olio. Se fue o se espantó por el oso? Creo que sí Porque lo está persiguiendo Ya con eso Una vez me lo acabo Escucha El pitito Sigue lloviendo Ya se destruyó Me espanté, no vi el carro A ver, ahora necesito ¿Cuántos me dio? ¿No más una? ¿Cuánta madera tengo? A ver Por una cuesta No manches, es muy caro Bueno, por lo menos aquí lo voy a dejar Aquí encontré carro Un lugar Por si es más temprano Así que voy a poner este Lo voy a colocar Pues al lado de la bebida ¿Será aquí? ¿Esto se echa a perder? Creo que no Y ahora cómo se come Ah, ya ve Pues listo Creo que se guardó Se ve chido Se ve interesante Necesito Voy a dejar Con Lo que Todo Te Gracias.